mi canal de plantas y bienestar muy feliz de poder compartir con ustedes un nuevo vídeo en el día de hoy bueno amigas como les había dicho estoy dando un poquito de color a mi jardín aquí estoy en mi país y quiero agregar algunas plantitas que tengan flores pero sobre todo que sean plantas resistentes ya que no estoy siempre aquí en mi país y miren yo por aquí me he comprado estas plantas que se llaman verdoladas no sé cómo le llaman en su país déjenme en los comentarios cómo le llaman en su país pero son plantas que son muy bonitas y que se utilizan mucho en el verano para decorar nuestro jardín son plantas también amigas que son muy resistentes y muy buenas estas plantas son de un tipo de variedad de cactus y son plantas que requieren de mucho sol al día para poder florecer miren yo voy a agregar estas plantitas que yo he comprado en un vivero aquí cerca de mi casa estas plantas yo compré tres variedades y voy a reunir estas tres porque quiero darle a esta maceta tres colores diferentes por aquí yo compré el color anaranjada también compré amarilla y rosada miren qué bonita yo voy a tratar de sacarle bien las raíces mira estas raíces están bien compactas y la tierra está un poco seca porque como les digo son plantas que son de tipo cactus y les encanta un poco la sequía estas plantas son muy bonitas y son plantas que son bastante resistente a la calor al sol directo incluso estas plantas si no tienen sol directo no les van a florecer entonces yo voy a reunir todas estas tres en mi canasta aquí como pueden ver y miren a mí me voy haciendo esto de esta manera voy a reuniendo la tierra tiene que ser una tierra que no sea ni muy suelta pero tampoco que sea una tierra muy compacta porque estas plantas son de plantas tipo suculentas he agregado estas plantas porque son plantas que son bastante fáciles de cuidar son plantas que no requieren mucha agua yo estoy en mi país y yo no estoy siempre aquí paso muchos meses fuera de mi país entonces son plantas que siempre trato de comprar plantas que sean resistente aquí tenemos una temperatura un clima tropical y este clima llueve bastante entonces ellas se van a agregar más o menos solas o si no si hay mucha sequía tengo alguien que me las va a agregar pero son plantas que son súper fáciles y que mejor le gusta más la sequía que las lluvias aquí yo trato de sacarlas bien de colocarlas de una manera que sea se vea mucho más bonita estéticamente y voy agregando esto así miren cómo voy haciendo y nada ahora lo que voy a hacer amiga es que voy a agregarle un poquito de agua para que las plantas se penetren entre sí se unan las tres y voy haciendo este proceso miren aquí las voy a poner en una canasta la puse en una canasta colgante perdón y yo voy a ponerla en un lugar tal vez donde cuelgue bueno amigas miren el resultado de mis verdolagas miren qué bonitas están están súper florecidas están llenas de flores porque estas plantas le gusta muchísimo el sol cuando hice el vídeo anterior las puse las puse perdón colgantes estaban en un árbol colgando pero veía como que no me estaban floreciendo mucho porque solamente tenían el sol de la mañana no sol fuerte y por ende decidí de ponerla en este rinconcito de aquí miren aquí era que estaba colgada y yo la bajé y la puse aquí en esta mesita hice un rinconcito muy bonito este rinconcito de mi jardín con estas mesitas esta silla para tomar café tranquilamente aquí por las tardes por las mañanas miren me ha quedado perfecta me ha encantado el resultado díganme si le gustó el resultado y si fue así no olvides que puedes suscribirte a este canal darme ese like y comentar qué te ha parecido este vídeo cuídense mucho y nos vemos en la próxima besos bye bye